¿Qué hice mal? ¿Por qué te vas? Yo no recuerdo nada con que te pude lastimar No me dejes así Y dime si ayer me prometiste que nunca me ibas a olvidar Te voy a dar lo que quieras, seré tu esclavo y qué más da No me dejes, no me dejes Si tú no estás conmigo, nada me importa lo demás La soledad que me acompaña hoy No la quiero por el resto de mi vida Regresaría No me dejes, no me dejes, no me dejes Te voy a dar cuanto tú quieras, seré tu esclavo y qué más da No me dejes, no me dejes Si tú no estás conmigo, nada me importa lo demás La soledad que me acompaña hoy No la quiero por el resto de mi vida Regresaría Regresaría No me dejes, no me dejes, no me dejes Gracias por ver el video.